Y el diputado del Departamento de Arauca de Cambio Radical, Dumar Abel Sánchez, esta vez no irá como candidato a las elecciones regionales. Dio un paso al lado para darle la oportunidad a su hijo Dumar Sebastián Sánchez. El diputado del Departamento de Arauca, Dumar Abel Sánchez, dio un paso al costado para estas elecciones regionales. Esta vez le dio la oportunidad a su hijo para ser candidato a la Asamblea Departamental por el partido Cambio Radical. He decidido apartarme de este proceso político, he decidido hacer un receso en mis aspiraciones por varias razones. Primero porque considero fundamental que le demos espacio a una renovación generacional. En mi caso, mi hijo permanentemente estuvo haciéndome seguimiento a mi carrera política y siempre manifestó la intención de participar, de incursionar en estos terrenos. Y se llegó el momento, a comienzos de año, yo le dije, claramente hijo, yo no voy a participar en este proceso político. Y él inmediatamente analizó algunas situaciones que yo le puse de presente. Volvimos a hablar y tomó la determinación de que él quería aspirar a la Asamblea. Desde luego yo creo que estoy en la obligación de que así como mi familia, mis hijos, incluido él, me han ayudado en los diferentes procesos, pues yo no puedo hacer nada diferente, sino apoyar las aspiraciones de mi hijo para que se convierta con el favor de Dios y la ayuda del pueblo araucano en un diputado de la Asamblea Departamental de Arauca. Por el momento, el líder político se dará un receso en la política y asegurará a la curul en la Asamblea Departamental de Arauca con su hijo. Lo primero es asegurar esta curul de Omar Sebastián a la Asamblea Departamental, lograr que nuestro candidato a la gobernación, el doctor Facundo, salga victorioso, que logremos los propósitos que nos hemos fijado en este proceso electoral y luego, pues veremos a ver, yo la verdad es que quiero tomarme unos días para descansar, para atender unos negocios o asuntos particulares que tengo y luego, pues veremos a ver, lo único que sí tengo claro es que vamos a seguir trabajando con la gente, que vamos a seguir cercano a la gente, porque la verdad es una sola, Carlos Pérez, los políticos nos retiramos el día que nos dejan en el cementerio. Usted lo ha visto, el caso de muchos políticos a nivel regional, a nivel local, a nivel nacional, que definitivamente se retiran cuando ya los dejamos allá en su última morada. Luego, yo aquí no voy a decirle mentiras a la gente, a decirle que definitivamente me retiro de la política, porque de alguna manera estaré cerca participando directamente o ayudando a alguien en la política. Dumar Abel Sánchez, diputado del departamento de Arauca, aseguró que los diputados deben de llevar recursos a los siete municipios de esta región del país. Cuando uno lo eligen diputado, es para representar a todo el departamento de Arauca. Si bien es cierto, la mayoría de mis votos están en el municipio de Arauca, yo saqué 1.450 votos, si no estoy mal, en el municipio de Arauca, saqué 267 en Tame, saqué 220 en Rondón, 145 en Fortul, 50 en Saravena, 19 en Arauquita, 20 en Cravo. Eso no quiere decir que entonces yo me voy a parcializar solamente hacia el municipio de Arauca. Yo tuve la oportunidad de gestionar con la venia del gobierno departamental del doctor Ricardo Alvarado algunos recursos para atender algunos compromisos que se habían adquirido en el municipio de Tame, en donde colaboramos o gestionamos el mejoramiento de una vía terciaria entre San Salvador y Puerto Gaitán. De igual manera, pudimos gestionar un proyecto para la pavimentación de cinco calles en el barrio juvenil araucano. Bueno, llevamos hasta el municipio de Tame un proyecto de dotación y acondicionamiento del centro de acondicionamiento físico, o sea lo mismo el gimnasio. Así, de igual manera, pudimos gestionar un proyecto a través de la unidad de salud para atender madres gestantes en Tame, en Fortul, en Saravena, en Arauquita, en Arauca, en Rondón y en Cravo. El líder político también ayudó a gestionar algunos recursos para una línea eléctrica para el municipio de Puerto Rondón. En Rondón gestionamos el mejoramiento de la línea eléctrica Tame-Rondón por un valor de 3 mil millones de pesos. Electrificamos algunas fincas en la zona rural de Arauca y de Rondón. Aquí en Arauca gestionamos algunos recursos para alcantarillado, para el mejoramiento del coliseo cubierto del barrio Fundadores. De igual manera, en el municipio de Fortul pudimos gestionar la construcción de una cancha sintética, un compromiso que habíamos hecho en Fortul, y estamos gestionando otras cosas importantes para diferentes municipios. Yo considero, Carlos, que la gestión de uno como diputado debe ser a todo el departamento de Arauca. Allá quienes se enfocan solamente en un municipio del que son oriundos, pues hombre, seguramente allá van a conseguir todos los votos para volver a salir y repetir en la Asamblea Departamental de Arauca. Según el dirigente político, algunos diputados solo llevan recursos a su municipio de donde son oriundos. ¡Gracias!